Música Pues estoy amigas amigos aquí en lo que es la comunidad La Escondida en el municipio de Pénjamo Para acceder a este sitio pues hay que recorrer alrededor de 5 kilómetros de terracería amigas amigos Y pues La Escondida, La Escondida es una comunidad pues muy chiquita Son alrededor de unas 10, 12 casitas las que conforman este sitio Y aquí aprecienlo ustedes, pues diseminadas, diseminadas y en ocasiones pues algunas juntas Otras pues sumamente distantes unas de otras Y fíjense ustedes que sin embargo La Escondida amigas amigos Pues es un sitio en donde pues se cuenta con alguna infraestructura Como son las líneas eléctricas La Escondida tiene servicio de electricidad, de luz eléctrica Y pues caray, a pesar de que es una pues comunidad de las más pequeñitas del municipio de Pénjamo De todos modos recibe atención en cuanto hace pues a este tipo de servicios Señora, ¿qué le pediría usted al gobierno para su comunidad La Escondida? Pues agua 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 potable porque no tenemos No tienen agua La estamos comprando ¿En dónde la compran señora? En Pénjamo En el, allá en las oficinas ¿Y se las traen en Pipas? En Pipas, sí Sí ¿Cuántos habitantes tiene La Escondida? Oiga, eso sí, pues no sabría decirlo Pero somos hartitos Sí, más o menos Que será Unos 25, unos 30 Unos 30, ¿verdad? Sí, porque veo como 10 casas Andele, sí, unos 30 yo creo Se compone desde allá hasta arriba Hasta el pie del cerrito allá Ajá Se compone La Escondida Nomás que como están muy regadas las casas Por eso ¿Cuánto tiempo tiene La Escondida? ¿Cuánta gente? ¿Cuánto tiempo? ¿Aquí? Sí Vamos, aquí nací Allá arriba nací Pero yo soy criollo Yo de aquí a La Escondida ¿Y quién era el dueño? ¿Quién era el dueño de La Escondida? ¿De qué número? ¿Quién era el dueño? Pues no, eso no sé decirle ¿Era hacienda? ¿Era una hacienda? Sí Sí, pues Ni sin pues de eso Yo no me acuerdo Que el dueño de aquí De La Escondida Se comprometía A llenar una carreta de dinero ¿Te imaginas? Híjole Pues todos esos ricos Ricos que había más antes ¿Qué y qué servicios tienen aquí? ¿Luz? ¿Eh? ¿Tienen agua? No ¿Agua no? ¿Nomás luz? Yo creo que es el único ranchito Que no tenemos agua Ajá ¿Luz sí, verdad? No Pero realmente no No nos han querido hacer pues un pocito Es un honor Ser el presidente municipal de su pueblo De uno De mi propio pueblo Es un gusto servir a la ciudadanía Pero enfrentamos El grave problema Que igual que lo enfrenta Cada una de ustedes Las familias La falta de recursos Donde no hay los recursos suficientes Para atender Todas las necesidades Las necesidades de ese atraso tan grande Que traemos en el municipio Y me imagino que sería ser en los 2400 municipios de la república Hacemos un esfuerzo Por atendernos En algunos lugares Bueno, pues ponemos la luz Sabemos que nos falta el agua, el camino Otro día tenían luz Les ponemos el agua En otras comunidades Tienen el agua Ahora hay que poner el drenaje Y ya tienen agua, luz, drenaje Bueno, pues Los que ya tienen agua, luz y drenaje Piden que se les pavimente la calle Que se les haga la carretera de acceso Y tratamos de atenderlos a todos A todas las comunidades Tenemos que hacerles algo Aunque sea una ampliación de red eléctrica La ampliación de agua potable El drenaje La luz El camino Porque las necesidades Bueno, pues son inmensas Y también la prestación de servicios Cuántas y cuántas comunidades rurales De la república mexicana Y especialmente en esta ocasión En el municipio de Pénjamo, Guanajuato No se encuentran completamente aisladas Ello en merced a que el acceso a estas comunidades Es a través de simples brechas Como la que ustedes están observando En el video que hoy les ofrezco Todo ello, amigas, amigos Conlleva a hacer aún más difícil Más problemática La introducción de servicios públicos básicos Como son el agua potable El drenaje Entre otros rubros Qué difícil Qué difícil es ser presidente municipal De un municipio como Pénjamo Con más de Setecientas cincuenta y tantas comunidades Y sin embargo Tener que hacerle frente A las necesidades Que la población exige A las necesidades que la población requiere Y chequenlo ustedes Este camino Esta terracería Esta brecha En donde apenas cabe un vehículo Corresponde a la comunidad La escondida En el municipio de Pénjamo Difícil Difícil ser presidente municipal De Pénjamo Así como me siento Orgulloso de ser el presidente De mi pueblo Bueno, también me siento Con el compromiso Y de hacer el esfuerzo De tratar de apoyarlos Apoyarlos a todos ustedes Que es A lo mejor no puedo apoyarlos En lo que ustedes Necesitan ahorita Pero tengo que apoyarlos En algo de lo que hace falta En la necesidad De la comunidad Pues La obligación De todo gobierno municipal Es Total De servicios públicos A la población Que está Asentada En su circunscripción Territorial De esta suerte Cada persona Cada familia Que habita en un municipio Desde luego pues Que tiene derecho A que la autoridad municipal La dote De servicios públicos Yo siempre lo he dicho Amigas y amigos Ser presidente municipal De ningún modo De ninguna manera Es una cosa sencilla Mis respetos Para los alcaldes Que tienen que enfrentar Una serie de problemas Una serie de situaciones Que Muchas ocasiones Escapa de sus manos El poder de dar Solución Adecuada A la problemática Que se viva En sus diferentes Municipios Ustedes lo acaban de ver La escondida Una pequeña comunidad Asentada En las faldas De lo que es La Sierra de Pénjamo Vista hacia su lado Poniente Pénjamo Con sus más de Trescientas cincuenta Y tantas comunidades Pues Es un territorio Bastante amplio Es un territorio Bastante grande Para que En el ejercicio De tres años Que dura un alcalde O en un periodo De continuidad Que se trasladaría A seis años Es más que imposible Que se le pueda dar Atención A todas y cada una De las comunidades Que conforman El municipio De Pénjamo Y más En tratándose Por evento De comunidades Como la escondida Que como ya hemos visto Se conforma Por escasa población Se conforma Por escaso cacerío Es una de las comunidades Tal vez Más pequeñas Del municipio Y desde luego Retirada Retirada De lo que son Las líneas De infraestructura Para llevar El agua potable A la escondida Posiblemente Lo que sea necesario Es La perforación De un pozo Para llevar El sistema De drenaje Pues también Caray Se requiere De una fuerte Inversión De dinero Se requiere Que se cuente Con la infraestructura Necesaria Pues así las cosas Amigas Amigos Espero que Pues hayan ustedes Disfrutado De esta exposición De lo que es La comunidad La escondida Una pequeña Y risueña Comunidad Del municipio De Pénjamo Díaz Todo Todo Trabaj Que se cuente